Muchas gracias Junior, muchas gracias por todas las veces que me has invitado a participar de esta maratónica. Quiero contarles que siempre es un agrado, siempre es un honor estar entre esta familia linda de enlace y llegar hasta ustedes con un mensaje que creo les va a estimular, animar, llenar de fe y podemos hacer algo concreto en esta ventana de tiempo que se abre en este día. Bendito sea Dios por el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Algunos les debe costar decir bendito Dios si usted supiera cómo estamos. Mire, en todos lados hay crisis, hay problemas, hay pruebas, pero de ningún lado se ha ido Dios. Dios está contigo, no te ha dejado, no te ha desamparado, siempre te va a acompañar y Dios y tú son mayoría. Tus enemigos pueden ser muy grandes y numerosos, pero nunca más fuertes que tu compañía que es Dios, el Padre, nuestro Señor Jesús. Quiero hablar en este segmento acerca de la importancia de la sanidad, el Jesús nuestro sanador. Hemos visto a mucha gente sanar por el poder del Espíritu Santo y Él no ha cortado su mano para salvar, Él la sigue extendiendo y sanándonos. Pero vamos a aprender en estos minutos acerca de Jesús, su sanidad y el porqué de esto. En Lucas capítulo 4, verso 16, leemos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias o buenas nuevas a los pobres. Para empezar, la unción, cuando está sobre una persona, lo inspira a dar buenas noticias, no malas noticias. Lo inspira a animar a las personas, no a desanimarlas. Le inspira a hablar del bien y no del mal. Lo inspira a empoderar a las personas y no andarlas criticando. Porque la unción, Jesucristo dijo que la recibió para dar buenas noticias a los pobres. ¿Cuál sería una buena noticia a los pobres? Esto lo hablaré en el otro segmento más detalladamente, pero una buena noticia a un pobre es que dejará de serlo. Por lo tanto, Dios quiere bendecirte económicamente, sí. Aunque el tema ahorita es bendecirte físicamente, en tu cuerpo. Dice la Escritura, entonces, en el versículo 10, ahí mismo, en el 18. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Muy bien. Si esa Escritura se cumplió ese día delante de los ojos de los demás, Jesús estaba listo para darle libertad a los oprimidos, para darle vista a los ciegos, para sanar al enfermo y dar buenas noticias a los necesitados. Vemos entonces acá a Jesús diciendo que se cumplió la Escritura. Déjeme decirle esto. Hay muchas cosas que Dios te ha prometido, otras que sin prometerlas tú se las pides y te las puede conceder, porque todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos la dará. Pero hay cosas que además de Él tener el buen deseo de bendecirte, de tener una palabra para bendecirte, de tener una profecía escrita en la Biblia para tu futuro, Él ha pagado precio por otras cosas. No es lo mismo que alguien te bendiga, te desee a que pague el precio para que ocurra. Son dos cosas distintas. Y en el caso de la sanidad, Jesús no sólo te quiere sanar, Jesús no sólo puede imponer manos sobre ti, ¿verdad? A través de un ángel o de las personas y siervos de Dios, a los amigos que creen en Cristo para que sanes, sino que tuvo que pagar el precio para librarnos de la maldición de la enfermedad. Isaías 53.3 nos dice, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dios ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, ojo, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cinco, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Te leo el cinco de nuevo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. En otras palabras, para Él perdonar nuestras rebeliones, no le bastó decir te perdono, sino que Él fue herido, físicamente herido en la cruz por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por lo tanto, el perdón de nuestros pecados, rebeliones, la paz que dijo Él, mi paz os dejo, mi paz os doy, esa paz Él tuvo que adquirirla para nosotros en la cruz del Calvario y por su llaga fuimos nosotros curados. En el Salmo 129, 3, leemos, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Eso es cuando le pegan a Jesús en la espalda con el látigo y jalan, hacen surcos en su espalda. Por esa herida fuimos nosotros curados. Curados. ¡Wow! La consecuencia de la sanidad la puedo leer en Marcos 1, 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Cuando una persona tiene fiebre, normalmente tiene una infección o una enfermedad viral, posiblemente. De esto me quiero tomar yo para orar hoy por todo tipo de enfermedades para que se vayan del cuerpo de las personas. Y hay personas sí que en este momento están sufriendo de fiebre, infecciones, invasiones virales que incluyen el COVID, y podemos orar. Podemos orar. Yo sé que tú vas a poder, vas a decir después de todo esto, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece en las buenas y en todas las... Sí, perfecto. Pero no quiere decir que Él no te saque. Él pagó el precio. Y si seguimos creyendo en esto, vamos a ver una ola de milagros. Al venir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces, Él se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Date cuenta. Una cosa es que el Señor te sane, y otra cosa es lo que hagas después que te hayas sanado. ¿Verdad? Muchas enfermedades en el cuerpo han terminado afectando la mentalidad de la gente. Ya no puedo, no puedo trabajar. Y una vez el Señor lo sana, hay gente que sana del cuerpo, pero sigue con la actitud mental incorrecta. Dios te sana hoy, y te sana para que te levantes a servir, te levantes a trabajar, te levantes a tu negocio, te levantes para tu familia, te levantes a servir a Dios en tu iglesia, en donde quiera que estés involucrado sirviéndolo a Él. El Señor sana con propósito, para que todos sepan que Jesús es el Hijo de Dios. Así que en este momento, yo creo que una ola expansiva de la unción del Espíritu Santo va a inundar nuestro continente, y va a tocar el cuerpo de las personas, donde quiera que estos estén, hospitales, casas, donde quiera que se encuentren. En el nombre poderoso de Jesús, atamos y reprendemos todo tipo de enfermedad. Este es un momento para que llames ahora, y le creas a Dios por tu milagro de sanidad. Si en tu corazón estuviera, hacer un voto al Señor, ofrendar de gratitud, hazlo, porque también eso mantiene sano este canal, que a través de los años, ha llegado a millones de personas, llevándoles bendición. Muchas gracias a todos aquellos que lo siguen haciendo posible, que lo soportan y que lo apoyan. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos hoy por cada persona, que pueda estar enferma, en el continente entero, para que tu unción venga sobre ellos, y les sane en el nombre poderoso de Jesús. Así que, toda persona que pueda tener un familiar, incluso enfermo, llama en este momento, marca, usa todos los medios que aparecen en tu pantalla, para conectarte con enlace. Mientras tanto, vamos a adorar a Dios con todo el corazón, y en unos momentos continuamos aquí con ustedes. Gracias.